Hola amigos de Youtube, soy elstef41. Luego de un tiempo sin subir nuevos videos, y tras una encuesta previa que hice en su momento, vuelvo a publicar contenido en el canal. Dados estos resultados, hoy hablaremos de la evolución de los juegos preinstalados en Windows. Como ustedes saben, este sistema operativo ha venido incorporando diversos juegos desde su primera versión. Desde el solitario Yelbus Caminas hasta Chess Titans y Purple Plays, pasando por Carta Blanca y el solitario Spider, entre muchos otros. En fin, aquí veremos como fueron cambiando, y cuales se fueron agregando con el paso del tiempo. En plena época donde era tan solo una interfaz gráfica sin más, el primer juego que trajo Windows preinstalado fue el Reverse. Se componía de un tablero de 8x8, y se destacaba por su eficacia al momento de jugar contra el equipo. Trae 4 niveles de dificultad, y es posible solicitar una ayuda, activándose automáticamente el modo de práctica para dicha ocasión. Este juego volvió a presentarse en la 2. En Windows 3.0, se incorpora el solitario por primera vez, en su variante Klondike. Se supuso que la idea de Microsoft, fue la de traer un juego que ayudara a aquellos usuarios provenientes de sistemas operativos basados en línea de comandos, a familiarizarse mejor con el mouse, y el uso de la interfaz gráfica del sistema. También cabe destacar que es el primer juego de cartas que se implementa en Windows. Windows 3.1 elimina el Reverse del sistema, luego de haberlo acompañado desde su primera versión como habíamos señalado. En su lugar, llega el Buscaminas, un juego que había nacido en el Microsoft Entertainment Pack, y que en este lanzamiento llega preinstalado por primera vez. En total contamos con 2 juegos. Con la llegada de Windows for Workgroups 3.1, se añade el Corazones, conocido también por su nombre completo, Red de Corazones de Microsoft. Es el segundo juego de cartas que viene preinstalado en este sistema operativo. En 1993 nace la rama NT de Microsoft Windows, y con ello se lanza Windows NT 3.1. En esta versión se incorpora por primera vez el icónico juego Freezel, conocido en español como Carta Blanca. Ya contaba con las funcionalidades básicas, y tenía un total de 32.000 jugadas. Al igual que en el Buscaminas, Carta Blanca también estuvo incorporado en el Microsoft Entertainment Pack antes de introducirse de manera nativa. Windows 95, si bien no trajo juegos nuevos, sumó todos los que aparecían antes de la rama NT a la tradicional. En Windows NT 4.0, llegó 3D Pinball Cadet Espacial. Este juego es en realidad una versión reducida de otro juego llamado Full TIT. Cabe aclarar que en su momento solo, estaba disponible para las versiones de Windows NT. Esto quiere decir que tanto Windows 95 como el 98, no lo tenían en su listado de programas. Windows 1000 M1 Edition trajo los juegos en internet, esos que poseen partidas de multijugador, y nos permiten jugar con otras personas en todo el mundo. En esta versión trajo Vagamón, Ficas, Damas, Corazones y Reverse. Podríamos decir que volvió el primer juego que tuvo Windows, aunque parcialmente, ya que solo es jugable en línea. Otro juego que se implementa es el solitario Spider, que inicialmente estaba dentro del paquete Plus 98 de Windows 98. Por último, aparece 3D Pinball por primera vez a la rama tradicional de Windows. Recordemos que hasta este momento solo, estaba disponible en Windows NT. Windows XP, si bien no incorporó ningún juego nuevo en sus ediciones tradicionales, se puede mencionar el cambio radical, que recibieron los iconos de los juegos, adaptándolos al estilo del sistema. No habían recibido muchas modificaciones hasta ahora. Sin embargo, en su edición Tablet PC Edition, llegó InkBall. Consistía en un tablero en donde salían dos pelotas, y el usuario tenía que ir manejándolas mediante la creación de paredes. Se trajo especialmente para aprovechar la función del lápiz táctil de las tablets. En 2006, se lanza Windows Vista. Más allá de la mala recepción de aquella época, se realizó toda una evolución dentro del sector de juegos del sistema operativo. Todos los programas tuvieron modificaciones, principalmente en materia de diseño, en las cuales podemos mencionar desde las nuevas transiciones, efectos especiales hasta los estilos de las cartas y los fondos de pantalla. Pero más allá de las nuevas apariencias, se traen nuevos juegos. Estos son Chess Titans, Purple Plays, y Mahon Titans. Y de los nuevos, hay que mencionar también que se eliminaron los juegos en Internet, por alguna razón. Siguiendo con los lanzamientos, tenemos a Windows 7. Luego de su inusual desaparición en el Vista, regresaron los juegos en Internet, aunque tan solo agregaron 3 de los 5 que había originalmente. A propósito, se elimina Inkwall de manera definitiva. Algunos años después, llegaría una de las versiones más polémicas que se han lanzado de este sistema operativo desde sus inicios. Así es, me estoy refiriendo a Windows 8. Aparte de toda la controversia generada por la remoción del menú inicio, una de las cosas que también se le criticó, fue la eliminación de todos los juegos que venían de serie con el sistema operativo. Esto se hizo en favor de las apps modernas, de las cuales un par de ellas poseen temática de entretenimiento. Claramente, eso ya no sería lo mismo. Tiempo después, comenzarían a lanzarse algunas apps oficiales de unos cuantos juegos tradicionales, que tratarían de rellenar el vacío generado antes. Esto se hizo con Microsoft Solitaire Collection, que como su nombre lo indica, consiste en un conjunto de juegos de solitario agrupados dentro de una app particular. Además de contar con los viejos Klondike, Carta Blanca y Spider, se agregan dos más. Más allá del solitario, se lanzaron apps para Mahon y Buscaminas. A todos estos aplicativos se les agregó la posibilidad de compartir las puntuaciones con una cuenta de Microsoft, algo que anteriormente no se podía y solo se guardaban localmente en el equipo. Y como alternativa, hay que mencionar que existen varios paquetes, que permiten la instalación de los juegos originales de Windows 7. Les dejaré el link de uno en la descripción. Y bueno amigos, hasta aquí llega este repaso por los distintos cambios, que tuvo el apartado de los juegos preinstalados en Windows. Gracias por ver este video. Si lo deseas, no olvides comentar, puntuar y suscribirte a mi canal.